Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Debe reconocerse que es usted coherente en algo, no se sorprendan. En algo sí que lo es. Su política internacional es exactamente igual a su política nacional. Bandazo tras bandazo, completamente dependiente de quien no debería, está lleno de sospechas y cada vez es más difícil fiarse de usted. Acabamos de verlo. Eso sí, la reconozco que disimula con cierta apariencia. También lo hemos visto. Escucharle por momentos parecía estar asistiendo a la reencarnación de Gandhi. Gandhi fue coherente. Usted ha pasado de proponer la eliminación del Ministerio de Defensa a ser el presidente que más quiere gastar en armamento. Gandhi fue coherente. Usted da una lección de macroeconomía y no es capaz de aprobar las cuentas anuales de España. Señorías, le conocemos demasiado y sabemos lo que esconde. Lo que esconde es el criterio de España respecto a los conflictos bélicos. Básicamente porque su gobierno no tiene una postura única. Lo que esconde es por qué se cambió el criterio respecto al Sáhara Occidental y arruinó la relación bilateral con Argelia. Lo que esconde es por qué no habla del régimen de Venezuela. Y lo que no puede esconder es por qué la organización terrorista como Jamás o los UTIES del Mar Rojo le han dado las gracias al presidente del gobierno de España. Eso es lamentable. Lo hemos visto todos y lo normal es que tenga usted interés en redimirse en el mundo. En definitiva, lo que hemos visto hoy aquí es lo de siempre. Un presidente que actúa a la sombra y que al verse acorralado pretende distraer, que por descontado no explica nada, a Marrocos una línea, y que hace lo que puede, es decir, nada. Aún así cumpliré con mi deber de trasladar opinión del grupo mayoritario. Eso sí, le pedimos cuatro cosas. Esa es la primera. Deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos. Sabemos que está desesperado, que quiere ganar tiempo para salir del laberinto. Olvídelo. Ni la amnistía, que ahora ya hasta censuran ustedes a la mayoría de los fiscales de España. Ni la corrupción, ni el chantaje de sus socios, ni el referéndum, ni el empobrecimiento de los españoles. No vamos a obviar nada. Además, dese cuenta. ¿De verdad cree que alguien como usted, que practica la política más frágil y destructiva de la historia democrática española, está en condiciones de ofrecerse como garantía internacional de algo? Un mundo mejor no es posible como una España peor. ¿Qué es lo que usted está dejando? Habla del radicalismo. Pero le ha dado poder a todos los radicales que existen en España. Proclama el europeísmo. Pero va usted contra los pilares del Tratado de la Unión, que son el Estado de Derecho. Y lo más insoportable de las hipocresías. ¿Cómo puede venir aquí a dar lecciones de condena de la violencia, habiendo convertido a Bildu en un pilar esencial de su gobierno? Sabiendo de dónde vienen, como dice el portavoz de su grupo. Por cierto, ¿sabe que en las próximas elecciones en Euskadi seguirán marcadas por la ausencia de centerares de miles de vascos que se fueron huyendo de la violencia? No. ¿Le merece eso alguna condena? ¿Ya no le parece necesaria? A mí, sí. Segunda petición, señorías. En el actual contexto mundial, y en concreto en el de Europa, es hora de que abandone la frivolidad a que los tiene acostumbrados. Y vuelva al mínimo exigible. Informar al líder de la oposición de manera regular de los movimientos y la política exterior del país lo han hecho todos los presidentes del gobierno en España, salvo usted. ¿Pretende que me entere de la política exterior por los periódicos? No consulta con la oposición, ni con el Congreso, ni con nadie. Entra y sale del consenso europeo o de las Naciones Unidas según le dé la gana. Y encima, viene aquí con propuestas e exigencias. Claro que quien ve razonable controlar a su antojo el FIS, el INE, la Fiscalía, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Radio Televisión Española y EFE, todo, eso también le parece lógico. Pero, ¿qué va? Es exactamente lo contrario de lo que hacen los grandes líderes mundiales. Por eso usted no lo es, señor Sánchez. Ni jamás pasará la historia como uno de ellos. La tercera petición, haga el favor de no escoger entre las atrocidades de nuestro mundo. Entre víctimas inocentes no se hacen distinciones de ninguna clase. Las hay en Gaza, por supuesto, y en Israel. Hay personas sufriendo en Ucrania y en Rusia. En Venezuela, las hay también. Las hay en muchos lugares. Las ha habido en España hasta hace no muchos años. Yo las tengo a todos presentes. ¿Y usted? ¿Y sus socios? Depende de lo que le interese a su presidencia. Es decir, depende de lo que diga el señor Puigdemont. Mire, en marzo del 24 ordenó a sus eurodiputados que votasen en contra de investigar las posibles injerencias rusas. También depende de lo que ordene Marruecos. El 19 de enero del 23 votó en el Parlamento Europeo en contra de condenar los ataques a la libertad de prensa en ese país. Y, por supuesto, depende de lo que presione Maduro. Aquí hace escasa semanas ni se atrevió a condenar las prácticas del régimen. Sí lo hicieron los primeros mandatarios de Chile, de Colombia y, por supuesto, de Brasil. Señoría, esto es lo que hay. Y, lamentablemente, le pido que deje de sacrificar los intereses de España por los asuntos personales que mantiene clasificados. Señor Sánchez, es mi obligación decirle que resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus movimientos. Y que protege usted a Maduro por lo que su vicepresidenta trajo en las maletas a barajas. Por cierto, ¿cuánto se echa de menos un posicionamiento del gobierno de España en defensa de la oposición venezolana y de su líder, María Corina Machado, y de todos los venezolanos que no solamente quieren votar, quieren elegir libremente? Señoría, ¿qué valiente es usted con los dictadores muertos y qué sumiso es con los vivos? Sobre todo cuando parece ser que comparten negocios sin explicar. Le dije que le iba a pedir cuatro cosas y esta es la última. Abandone, si es posible, la soberbia de querer que es una sola persona, incluso aunque esa persona sea usted, quien pueda arreglar en un mes un conflicto de 80 años. Mire, en Oriente Medio compartimos desde el año 2014 como mínimo la solución de los dos estados. Es decir, sigue vigente la oposición que pactamos en este hemiciclo hace una década porque yo no abandono los grandes consensos en España. Si algo ha cambiado en este tiempo es que en los escaños azules de sus ministros se sientan personas comprensibles con el vil ataque de la organización terrorista jamás. Por lo demás, insisto, lo más urgente es el alto al fuego, la liberación de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada. Por tanto, apoyamos la solución de los dos estados y añado, el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente. El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y, a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso. Mientras no resuelva todo esto, y creo que no sabe cómo hacerlo, solo le pido que sea responsable y guarde la brocha gordo. Que aquí el protagonista no es usted, sino los inocentes de uno y otro lado, señor Sánchez. Esos son los verdaderos protagonistas, no usted. Sobre Ucrania... Sobre Ucrania tampoco hay novedades en la posición de mi partido. Sigue teniendo en mí más apoyo que en sus socios de gobierno y en sus socios parlamentarios. Lo que sí le propongo son dos cosas. Hable claro a los españoles. ¿Cuál es el apoyo actual y previsto en la guerra? ¿Y cómo va a actualizar el presupuesto de defensa militar para los próximos años? ¿Va a reconocer el papel de las Fuerzas Armadas con una mejora de sus condiciones salariales? Hable claro también sobre los riesgos a los que nos enfrentamos. Sé que usted le pidió al presidente polaco, lo digo porque él lo ha contado, que utilizásemos eufemismos. Pero es que hay una guerra con todas las letras en la que nos jugamos mucho. Algunos de sus socios seguramente frivolicen con esto, pero debe aclarar qué horizonte vislumbra en el momento más inseguro e inestable desde la Segunda Guerra Mundial, como aparentemente usted ha querido trasladar en la Cámara. Y en segundo lugar, le pido una reflexión geopolítica que ya no se puede aplazar más. Mire, desde que comenzó la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha disminuido un 84% las importaciones de gas y España las ha incrementado en un 78% en el mismo periodo. Mientras a Ucrania solo ha llegado de España uno de cada cinco euros prometidos, el apoyo financiero a Rusia se ha triplicado. Tome medidas ya para que esto no siga ocurriendo. España no puede ser fuente de financiación para que Putin siga oprimiendo al pueblo ucraniano. Tenemos, señorías, más de un problema en política exterior, de la cual usted, como siempre, no ha hablado. Y querría terminar referirme a, al menos, dos temas importantes desde la perspectiva europea y española. Mire, señoría, supongo que en los consejos hablan ustedes de agricultura. Ningún anuncio de última hora concretado en nada soluciona cinco años de gobierno ignorando las reivindicaciones del campo. Ha vuelto usted a ignorarlas. ¿Qué reclama a ser escuchado y que está consiguiendo con mucho esfuerzo que Europa tome nota? Así lo ha hecho el Partido Popular Europeo y es mi compromiso personal que las reivindicaciones se hayan recogido en nuestro programa electoral. Algunas de esas medidas, por cierto, han sido aprobadas en el Congreso de los Diputados. Y usted desobedece al Congreso de los Diputados. Bajadas de impuestos y bonificación del gasóleo. Su gobierno dice que no. Indenización de los productos españoles dignificados en territorio francés. Su gobierno deshoya el Congreso. Perte específica o del sector alimentario. Su gobierno deshoya el Congreso. Revertir las exigencias que España impone a sus agricultores por encima del resto de la Unión Europea. España, perdón, el gobierno deshoya el Congreso. Déjese de anuncios y cumpla el mandato de este Congreso. Que, por cierto, ayer le ha instado a hacer una rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas, señoría. Lo hemos aprobado en el Congreso de los Diputados. Ya sé que a usted eso ni le vincula lo que se aprueba en el Congreso de los Diputados. Mire, lo que necesitan nuestros agricultores es que se les defienda cuando se les insulta en el extranjero y que se les ayude a competir en lugar de atarle las manos a la espalda. Y sobre el Estado de Derecho, en nuestro país hay una cosa clara. Nada, digo nada, de lo que está haciendo este gobierno es un elemento estabilizador de Europa. Un gobierno sin presupuestos, sin capacidad de ejecutar los fondos europeos, líderes en desempleo en toda la Unión, más pobres que antes, dejando solos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con una crisis institucional sin precedentes. Señor Sánchez, el independentismo se está riendo de España y usted se lo está consintiendo. Le regala indultos, amnistías, tratos preferentes y le responden con desafíos. Somos una de las pocas naciones del mundo que se está discutiendo retrocesos en la igualdad de derechos de los ciudadanos, atacando la separación de poderes todos los días y permitiendo que quienes están contra España se rían de todos. ¿De qué cree que puede presumir exactamente? No tiene nada de qué presumir. Porque la poca fuerza que pudiese tener ante sus socios la ha ido perdiendo a medida que la corrupción gana terreno en su gobierno, en su partido y en su entorno. Por eso está haciendo lo que hacen siempre los gobiernos cuando están desesperados. ¿Listas negras de periodistas? Control férreo de lo que sea posible y dinero público el que haga falta para que cale la propaganda. Su escala de prioridades es fácil de resumir. Entre el programa que quiere llevar a las noches de televisión española más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero. Señoría, sobrevive usted a trancas y a barrancas el señor Sánchez. Los dos sabemos que no le está yendo bien. Por eso va a estar poco por España en las próximas semanas y meses. Es lo que tiene contar con una mayoría para estar en el gobierno pero no poder gobernar. Una cosa sí le digo, por mucho que se esconde y se aleje, usted ha perdido el control y por eso no va a salir victorioso. Lo peor y lo más lamentable es que quienes perdemos de verdad somos todos los españoles. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.